La tranquilidad del barrio Villanueva se vio alterada en la noche anterior cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en la carrera 36 contra una mujer de 29 años de edad hacia las 11 de la noche. Sobre las 23 horas del día de ayer se presenta un caso de intolerancia o una situación en donde resulta lesionada una joven de 28 años, la cual es remitida al centro asistencial. Una herida por arma de fuego en una de sus piernas, de sus extremidades, afortunadamente no revisó gravedad y se le dio de alta sobre las 3 de la mañana. La víctima recibió un disparo a la altura de su pierna derecha. Según las versiones de las autoridades, dos hombres abordaron a la mujer y le dispararon emprendiendo la huida. La persona herida fue trasladada a la clínica Magdalena donde recibió la atención médica. La policía investiga los móviles de este hecho delictivo. Según la información suministrada por personas ahí cercanas, igualmente la misma víctima, se trata de una persona, un joven que es reconocido por ella, con el cual tienen un desacuerdo de tipo, una deuda al parecer que él tiene con ella y en un acto totalmente de intolerancia le ocasiona esta lesión. Es importante acotar que se tiene identificada la persona, se instauró lo correspondiente en horas de la madrugada con unidades de policía judicial y ya esta persona tendrá que responder por esta lesión personal que ocasionó. Las primeras versiones apuntan a que la retaliación a la mujer pudo ser producto de un ajuste de cuentas por predios. La policía aún no se ha pronunciado sobre este caso. Gracias. Gracias.